Gloria a Dios, mis estimados, Dios me le bendiga, me le guarde, me le favorezca y no se olviden de darle gracias a Dios todos los días por un nuevo día, por no respirar la nueva vista todos los días que vivimos es algo nuevo lo que estamos viviendo hoy no lo vivimos ayer, es decir que es nuevo eso es nuevo, entonces su misericordia cada mañana, él nos las prolonga gracias a él porque nos permite estar presente en tiempo y espacio, amén la perla de hoy está en Esther capítulo 4 versículo 16 y Mardoqueo le dijo, ve, reúne a los judíos, no comas durante por tres días y ayunas por mí ahora la gran pregunta, ¿estamos haciendo algún sacrificio por algún amigo? eso es amar a un amigo, el amigo ama todo el tiempo hay que sacrificarse aún por los amigos